y y muertos a lo que no vídeo de las rd y comerán el título del vídeo estamos aquí un nuevo vídeo en un nuevo unboxing como estarán viendo aquí de un mouse que me pedí por internet recientemente ya que el que tengo actualmente es una puta mierda observen este es el mouse que usó actualmente súper súper gaming la red está más fundida que fundini y es también porque me gusta la marca jenny es una marca consideró bastante bueno este más tiene como muchos años y dije bueno vamos a pedirlo un genios gamer y ya y si pisa y aquí tenemos esta preciosidad la pide color negro porque el blanco no se sabe eso sería mucho y nada pues es un x game y mouse scorpion genius de la serie scorpion es el modelo si mal no me equivoco ms 600 más o menos tiene unos sensores de no me acuerdo pero les dejaré aquí como por aquí yo se lo prende por todo la característica que tiene y eso en fin vamos a abrir esto no sé cómo le voy a hacer con una mano porque nadie me quedaba más o menos así y quedan quitamos esto y ahora sí o la nuevo vamos a sacarlo de aquí la verdad que lo veo bastante bien aquí lo pondré que hay más que no me gusta porque no muestran los maus tan como digamos así soy así tan monstruosos que se vean uff no sé si eso más de estilo transforma así y bueno ahora lo probaremos porque tiene su luz eléctrico sacando de color y mira vamos a entrar en la cajilla la mierda que en chino es de genios en los demás y yo estoy pensando no bien esto es lo que no me la esperaba y si se te muestran me la esperaba tu no me la esperaba tu no te quiero que no lo estaba en la caja este no me la esperaba tu no me la esperaba tu no se ve que traiga tu no se veYouetro nada más, como quiera, esta no me la esperaba, por ahí niña Willy con su propio mano espada y toda la cosa me gusta bastante, me gusta bastante, aquí trae otra mierda, no me interesa, nunca le veo esto y por detrás de la caja que es compatible con Windows y Mac, bla 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 blayan lo que me interese en el mouse, les dejare, el mouse en la descripción está muy bueno bastante precio, esta entre 28 y 30 $.º mas o menos por ahí anda, es un mouse un me considero caro porque no puede comprar hasta yo, que ya me lo hicieron, pero ahora vamos a proceder a probar el mouse en la computadora para ver cómo brilles se ve bastante chulo el mouse, aquí su mousepad pro que trajo y lo que voy a proceder ahora es a probar el mouse en un juego y le diré mi experiencia, nos vemos en el juego lo he estado probando por un ratito, por una cuanta partida y eso y la verdad que va bastante bien, puse ahora el cuchillo aquí en la redita al otro, si que se nota la diferencia de un mouse bueno a un mouse malo porque incluso me lo siento más rápida la cámara y eso, me va mucho más, más como decir, no sé cómo explicar esto pero la verdad que si se nota la diferencia del mouse que tenía anteriormente a este de ahora tengo un poco más de incomodidad al jugar y más facilidad a la vez ya que no me acostumbro a la velocidad del mouse pero bueno, creo que igual es un muy buen mouse y... y... aquí espectando a destroyer ese asco de camper, solo mirenlo como campea ah, que lacra, mira si, la matando con cuchillos te mataron por el rato destroyer de meri nada pues hasta aquí el video me... me... me gusta el mouse, se lo recomiendo si quieren un mouse bueno y barato me recomiendo este y... sin nada más que decir espero que el video te haya gustado como siempre máximo apoyo no olvides darle like comentarlo compartirlo con tus amigos y por último, por lo más importante suscríbete hasta la próxima adiós 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 adiós